¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, hoy les tengo un videíto acerca de mis 5 favoritos del mes de Julio, del mes de Julio. Y es que la verdad, el mes de Julio es un mes muy agradable porque la gente sabe un humor, porque está caluroso, porque el sol está afuera, potente. No hay nada malo que decir del mes de Julio, sinceramente. Lo único triste es que ya se nos va y bueno, y cada vez más estamos más cerca del otoño, el invierno. Mejor no hablemos de eso. Vamos a enterarnos ahora cuáles fueron mis favoritos. Espero no les moleste que tengo estas gafas puestas, lo que pasa es que quiero aparentar que soy cool, así que no se preocupen. Bueno, vamos a comenzar con este rince y champú de Garnier Whole Blends. Déjenme contarles que esto huele delicioso. Es de leche de coco con extracto de leche de vainilla y este rince y champú es una maravilla porque sirve para hidratar y suavizar el cabello. El champú es dos en uno porque tiene el champú y el acondicionador. Esto va a dejar tu cabello suavecito, oliendo muy bien. No esperes más y ten esto en tu baño y úsalo porque no te vas a arrepentir porque si quieres un cabellito suave y luciendo agradable y oler bien, esto no te debe faltar, en serio. Y que tengo aquí, wow, aquí tengo este perfume de Jean Paul Goutier. Este perfume fue introducido en el año 1993, muchísimo tiempo atrás. Pero bueno, ya saben ustedes que no siempre damos con todos los perfumes que crean porque cada día, ni me imagino yo, cada hora están creando perfumes nuevos. Así que este te lo recomiendo, es un aroma casual, pero tú puedes usar el perfume cuando tú quieras, cuando se te antoje, porque es tu gusto y si te gusta tienes que usarlo. Y bueno, este perfume tiene notas de vainilla, madera y amber. En verdad es un aroma seductor. Vas a atraer a los chicos, en serio. Se van a sentar cerca de ti, ya sea que andes, no sé, en tren o donde sea, o pasas por ahí, va a decir un chico. Mmm, que olorcito tan bueno, tiene esa chica. Este lo conseguí, no me pregunten, ¿dónde creen que conseguí este perfume? En FragranceNet.com, puedes conseguir muchísimos perfumes viejitos y nuevecitos. Miren qué lindo este perfume, miren la silueta, la silueta de nosotras. Y continúo con este pintalabios líquido de Maybelline, de la colección Vivi Matte Liquid. Hay seis pintalabios y este es un color que me ha encantado muchísimo. Es en el tono Nude Flush. Este favorece muchísimo, casi a todas. Es un tono muy, pero muy bonito. Nude. Yo creo que es el nude perfecto. Ni muy claro, ni muy oscuro. Sin lugar a dudas, estas botas son de mis favoritas. Son de Steve Madden, las amo, las adoro. Estas botas se pueden usar durante todo el año y son muy cómodas. Puedes ir donde tú quieras y vas a estar comodísima con estas botas. Si no tienes unas parecidas, te recomiendo que consigas un par, así como estas, como estas, en serio. Y para terminar, aquí tengo esta falda denim tipo maxi. Tiene un abierto aquí atrás. El material es muy suave y es elástico. Esta es en el size medium, porque yo siempre pienso que el size medium es el ideal. ¿Saben por qué? Porque ni es muy grande, ni es muy pequeño. Así que esta falda me ha dejado fascinada. La conseguí en Amazon.com. Escribí denim skirts y di con esta. Esta me costó con el delivery porque no es Amazon, que la vende directamente. Entonces tuve que pagar como 40 y algo. Pero vale la pena. Es como tener un par de jeans, pero en falda. Bueno, y esto ha sido todo. Espero les haya gustado mis 5 favoritos. Nos vemos en otro video y gracias por ver. Adiós. Y sigan disfrutando del verano. Queda poco del verano, así que bye.